Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Sugami, bienvenidos a este nuevo video Todos en casa, te ha dicho ya, por el COVID que has echado está Quédate en casa y no salgas más, cuida a los suyos y a los demás Pero ven y te vamos a clamar, porque Jesús a la puerta está Todos en casa vamos a orar, porque Jesús muy cerca no está Coronavirus se va y se va, y ya muy pronto no existirá Porque en los hijos de mi Jesús, con él muy pronto vamos a gozar Coronavirus se va y se va, y ya muy pronto no existirá Porque en los hijos de mi Jesús, con él muy pronto vamos a gozar Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Sugami, bienvenidos a este nuevo video Señor Jesucristo, como queremos Hoy la humanidad con adversidad, buscando van por la felicidad Todos en casa, te ha dicho ya, por el COVID que has echado está Quédate en casa y no salgas más, cuida a los suyos y a los demás Pero ven y te vamos a clamar, porque Jesús a la puerta está Todos en casa vamos a orar, porque Jesús muy cerca no está Coronavirus se va y se va, y ya muy pronto no existirá Porque en los hijos de mi Jesús, con él muy pronto vamos a gozar Coronavirus se va y se va, y ya muy pronto no existirá Porque en los hijos de mi Jesús, con él muy pronto vamos a gozar Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Sugami Y nos han dicho que nos queremos en casa Pero oremos por favor En casa Coronavirus se va y se va, y ya muy pronto no existirá Porque en los hijos de mi Jesús, con él muy pronto vamos a gozar Coronavirus se va y se va, y ya muy pronto no existirá Porque en los hijos de mi Jesús, con él muy pronto vamos a gozar Música 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 Música